Terribles noticias para los fans de Gohara Y es que se informó que la actriz trató de suicidarse Si no hubiera sido por la rápida acción de su manager Las consecuencias hubieran sido fatales para Gohara Y además creo que es importante también hablar un poco de este tipo de temas Porque al final de cuentas nos dejan un mensaje Y nos van a poder ayudar a decir Ok, no todo lo que brille es oro Y que si alguno de ustedes está pasando por una situación como esta De que busquen ayuda, de que no se queden callados No se guarden eso que están sintiendo Y nunca, nunca esto que les voy a decir Es la salida de nada a ningún problema Girl, la vida es muy... Es difícil, no les voy a mentir Es difícil Pero jamás terminar con ella es la salida Y es que resulta que el fin de semana se informó Que la cantante Gohara, ex integrante de Kara Había intentado quitarse la vida Luego de una serie de complicaciones que ha tenido A raíz de que denunció a su ex novio Y bueno, aquí está la nota La verdad es que, les digo, es un tema bastante complicado Pero, aquí está Así como lo oyen El día 26 de mayo en Corea del Sur Se informó a través de un reporte médico Y un informe de la policía metropolitana de Seúl Que la cantante, ex integrante del grupo Kara, Gohara Había intentado quitarse la vida dentro de su departamento En Cheongdang, Seúl Gohara fue encontrada inconsciente en el suelo por su manager Quien luego de ver una publicación sospechosa En el Instagram de la idol Decidió ir a ver qué sucedía Y es que Gohara, antes de intentar quitarse la vida Posteó una publicación en su Instagram Con la palabra, adiós Lo cual le pareció extraño a su manager Quien conoce el estado actual de la idol Así que cuando llegó a la casa de Gohara La encontró en el suelo de su habitación Que estaba totalmente lleno de humo Según el relato de su manager Rápidamente apagó la fuente de donde provenía el humo Y llamó inmediatamente a los servicios de emergencia El último reporte que hizo Young Hub News Un medio de comunicación de Corea del Sur Es que Gohara seguía inconsciente hasta el día domingo Aunque los médicos reportaban que se encontraba fuera de peligro Pues su pulso y respiración estaban estables Las reacciones del público coreano Y de los fans internacionales de la idol No se hicieron esperar Pues muchos creen que Gohara tomó la decisión de quitarse la vida Debido a la gran presión de los escándalos Que ha vivido recientemente Muchos fans internacionales opinan que la presión Las críticas del público coreano Y la forma en la que su carrera se ha ido para abajo La llevaron a considerar quitarse la vida Recordemos que Gohara desde el año pasado Está envuelta en una serie de escándalos Luego de haber denunciado a su exnovio por chantajearla Pues según lo que declaró la cantante Es que su exnovio la había grabado teniendo relaciones sexuales Y si ella no accedía a las peticiones que él estaba haciendo Él publicaría el video Debido a esto y a las agresiones psicológicas y físicas De las que fue víctima por parte de su exnovio Gohara decidió denunciarlo Y esto la puso en el centro de las críticas del público de Corea del Sur Que lejos de apoyarla la atacaron Y desde entonces su carrera en el K-pop se ha estancado Como si fuera poco El exnovio de Gohara aún se encuentra libre Aunque bajo investigación Pero después de su primer juicio en el mes de abril Él negó los cargos de extorsión Y de haberla grabado con intenciones sexuales Debido a esto y más detalles de su juicio Gohara sería interrogada el día 30 de mayo Al igual que su compañera de piso Y el CEO de su agencia Quien supuestamente fue obligado por el exnovio de la idol A arrodillarse ante él Para que no hiciera uso del material que tenía de Gohara Todo esto llegó en un punto En el que la carrera de Gohara Parecía estar estancada con la disolución de Kara en el año 2016 Los abusos de su expareja La presión y críticas del público Y además dejar de promocionar Seguramente llevaron a la idol a tomar esta decisión Amigos y eso fue la noticia del día de hoy Quise hacer un solo video para esto Para poderles explicar como todo lo que está saliendo No hay mucha información acerca de esto Seguramente cuando ustedes estén viendo este video Ya habrá más actualizaciones Vayan a mi Twitter porque por ahí les voy a estar compartiendo No creo que les pueda hacer video de las actualizaciones Hasta la próxima semana Porque no estoy en casa Si ustedes me siguen en Instagram Sabrán que ahorita justamente estoy en Costa Rica Si todo sale bien Hasta que regrese yo a los estudios de grabación de chisme coreano Pues nos vamos a poner al tanto de todo lo que esté sucediendo Dios quiera Y ya Gohara se haya recuperado Ya haya reaccionado Porque como les dije en la nota Lo que se sabe hasta el día de hoy domingo Es que Gohara sigue inconsciente Pero sus signos vitales están estables No está en peligro Simplemente pues no ha logrado Como reaccionar de este shock Por otro lado recordemos que Gohara ha estado Como les dije en el ojo del huracán Y ya sabemos que los internautas coreanos No se tocan el corazón a la hora de atacar a un idol o a una persona Lo hacen hasta que lo ven hundido Y al final de cuentas Lo peor es que los pobres idols Y las pobres víctimas Pues terminan en situaciones como esta Y no es la primera vez que escuchamos que alguna idol Intenta quitarse la vida Y ha habido idols que lo han hecho Como por ejemplo el integrante de Shiny Jonghyun que Bitch fue un tema que nos paralizó a todos Lo que me hace decirles que si Ustedes en algún momento están en una situación Donde sientan que ya no pueden más Neta de que busquen ayuda O sea Busquen ayuda O sea no se queden con eso No se lo Ni es bueno quedárselo Porque después Por eso te anda doliendo la panza Pero no O sea no se queden con ese tipo de situaciones Busquen a sus profesores Alguna persona con quien tengan mucha confianza A un amigo Y no se cierren a recibir ayuda Aunque de preferencia Busquen a una persona mayor Porque a veces los amigos O sea si son muy amigos Pero también están a veces en la misma situación O son amigos del mismo rango de edad Y hay veces en las que uno es muy inmaduro Y se deja llevar por lo que le dicen los amigos Y ahí después uno anda cometiendo cada estupidez Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Vayan a mi Instagram Síganme por ahí Porque les voy a estar compartiendo Todo lo que yo voy a encostar Y pues nada También síganme en mi canal de vlogs de viajes Porque va a haber Obviamente Voy a subir un vlog De De este viaje A este canal Pero Los más completos van a estar allá Saben por qué Ese es el canal de viajes Este va a ser como Para echar el chisme con ustedes Pero pues bueno Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Shiro Nayume Y nos vemos Hasta el próximo video Uki